Música Cuando la tarde, la quiden se renace en la sombra En la que tú de los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda En el letalgo de la noche padece de sí Cuando la tarde, la quiden se renace en la sombra En la que tú de los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda En el letalgo de la noche padece de sí Una pena de amor, una tristeza Pero que lleva el santo Manuel en su amargura Y pasó toda la noche moliendo café Cuando la tarde, la quiden se renace en la sombra En la que tú de los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda En el letalgo de la noche padece de sí Música Música Una pena de amor, una tristeza Pero que lleva el santo Manuel en su amargura Y pasó toda la noche moliendo café Cuando la tarde, la quiden se renace en la sombra En la que tú de los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letalgo de la noche padece de sí Música Pero pasó la noche moliendo café Música 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 Moliendo café Ay, dame una tacita de café que me muero con ella Moliendo café Yo te lo digo cantando, yo te lo digo gozando Moliendo café Que ese café, si no, a mí me gusta Pero tomarlo Moliendo café Yo lo quiero, yo lo quiero mi café Que bonito Moliendo café Pero cuando volveré, cuando volveré Moliendo café Pero que cuando, cuando volveré contigo Moliendo café Y cuando viene mi trompeta sonando Ya tú lo ves Moliendo café 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 yo te lo digo cantando Oí no lo sé Oí no lo sé Oí no lo sé Oí no lo sé Oy en Joan Oí no lo sé Oí no la clase Oí no sé Oliendo café vinera. Yo me lo llevo cansando, me lo brito también. Oliendo café vinera. Yo me lo llevo, me lo llevaré. Oliendo café vinera. Yo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevaré. Oliendo café vinera. Una pena de amor, una tristeza. Ya besando a Manuel en su amargura. Y pasó toda la noche moliendo café. Vele, 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 va. Gracias, muchísimas gracias. Que viva Cuba.